Gracias por recibir en la Cañera Living de Día a Día a un autor, a una persona que uno conocía a través de los medios argentinos y sobre todo porque a uno le gusta el teatro y conoce el teatro más o menos para tener una idea de lo que sucede en la otra orilla es el señor José María Muscari, que le damos los buenos días estar acá, gracias por estar acá Los bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, la verdad que muy contento Bueno, ya hace un tiempo que estás en Uruguay, ¿no? Bueno, en realidad estuve un mes, hace más o menos un mes y medio atrás cuando estrenamos El Secreto de la Vida en realidad vine especialmente para trabajar con este grupo de actores uruguayos que la verdad que desbordan de talento y desde hace un mes y medio que el espectáculo se estrenó que es un éxito rotundo en el tinglado ahí es donde hacemos las funciones miércoles y jueves de esta comedia y como soy bastante obsesivo de ver el trabajo y poder continuar con el trabajo con los actores me hice este viaje relámpago para venir a ver estas dos funciones vi la de anoche y veo la de esta noche a las 21 horas en el tinglado A cuidarlos un poco Sí, y además porque la verdad que disfruto muchísimo es mi primera vez como director aquí en Uruguay nunca había dirigido un espectáculo acá sí había traído espectáculos de Argentina pero es la primera vez que un grupo de actores uruguayos me convoca y estoy muy feliz de la experiencia me parece que tuve el placer de trabajar con un elenco muy ecléctico encabezado por Graciela Rodríguez y Massimo Tenuta pero en donde en el elenco se mezcla desde nuevos talentos como Camila Caeiro o Franco Balestrino con gente de teatro de toda la vida como Alejandro Martínez o Leo Franco y en el medio también actrices que son conocidas por el público porque son conductoras a la vez como Nathalie Joffe, Catalina Ferran Varina Di Cesare tengo un elenco multiestelar de nueve personas muy diferentes entre sí pero que esa alquimia de personas diferentes logra en el escenario hacer una comedia muy poderosa cada miércoles y jueves hablando de eso, de lo ecléctico yo vivía en Argentina hace un poquito y te vi como en varios elencos así que tienen que ver con esta cosa multidisciplinaria modelos, conductores, actores de renombre por eso parece que no sos para nada prejuicioso pero en tu vida personal o en tu vida como director ¿hay algún sector, alguna zona prejuiciosa o más obsesiva? sí, yo te podría decir que tengo muchos prejuicios que quizás no están a la vista uno trata de combatirlos pero hay prejuicios que me han ayudado mucho a definir también este que yo soy en ese sentido independientemente de poder trabajar con personas que son conocidas para el público en primer lugar para elegir un actor yo elijo actores por su talento y por su capacidad y su formación como es el caso del elenco del secreto de la vida que si bien tengo tres mujeres que conducen televisión son tres excelentes actrices formadas con recorrido en el teatro entonces en ese sentido sí, no tengo el prejuicio de armar un elenco y que sea puramente gente de teatro pero tampoco juntaría o llamaría para actuar arriba de un escenario a alguien que no está provisto para poder hacerlo correctamente en ese sentido si bien el secreto de la vida es una comedia es una comedia muy poderosa con mucho compromiso emocional en donde los actores y las actrices tienen que hacer un trabajo muy complejo para que nosotros como público nos divirtamos no es que ellos simplemente están ahí arriba y nosotros abajo lo disfrutamos no, o sea es un texto muy difícil es una obra muy enérgica con textos muy comprometidos y de alguna manera plantea una familia y todas las complejidades de esa familia la gran pregunta de la obra sería ¿qué pasa cuando amamos mucho al otro pero lo único que nos sale es hacerle mucho mal? ¿qué pasa? ¿qué pasa muchas veces? bueno hay mucha identificación te hago daño porque te quiero mucho en realidad yo creo que el público uruguayo se identifica mucho con la obra y por eso es el éxito que el espectáculo está teniendo en días que en principio parecían atípicos porque hacer función miércoles y jueves claro no es lo más habitual pero la verdad es que la sala del tinglado explota de público y ese público ve creo que arriba del escenario parte de su propia familia de alguna manera ves la zona fallada de los propios seres que vos querés y de vos mismo entonces ahí aparece el humor y aparece la identificación de la dirección vos tomaste la familia como punto de partida para el secreto de la vida si es casi imposible olvidarse de por ejemplo lo que es esperando la carroza como tema o sea aquella familia disfuncional que a veces rinden mucho teatralmente no hay que olvidarse de aquella historia entonces ¿cómo tomaste para escribir esta obra? ¿fue a propósito la obra para acá o ya la tenías escrita? no la obra yo ya la tenía escrita y la estrené en Buenos Aires en Buenos Aires bueno la hizo durante un año un elenco también multiestelar Cecilia Roseto, Gustavo Garzón, Manuel Callao, Emilia Masser, María Socas, Nazareno Casero, Brenda Gandini la verdad que era un elencazo allá y me dio grandes satisfacciones y justamente Graciela Rodríguez con Leonardo Franco y Alejandro Martínez que además de ser tres de los actores de la obra uruguaya son los productores en conjunto con Nelson Mancebo que es el escenógrafo y el vestuarista ahora ¿cómo no lo pusiste a Nelson de acto? ¿vos viste lo que es Nelson Mancebo? no, maravilloso, lo amo, es un genio bueno y además su trabajo en la obra de superlativo es realmente muy bueno el vestuario y la escenografía de la obra pero te contaba que tanto Graciela como Leo y Alejandro vieron la obra en Buenos Aires y eso fue lo que les motivó a traer este espectáculo a Uruguay en principio me plantearon comprarme los derechos y yo les dije que no tenía problema pero que en realidad me seducía mucho más la posibilidad de dirigirla yo, nunca había dirigido en Uruguay me parecía que para mí como director era una experiencia atractiva salir de mi cotidiana por decirlo de alguna manera, claro de mi zona de confort rajar de Argentina un ratito claro, me vino bien porque la verdad que Uruguay y los tiempos uruguayos para la alienación con la que vivimos en la Argentina ese mes que estuve viviendo acá fue una especie de spa si bien trabajaba un montón y ensayaba todos los días porque imaginate que el proceso que uno hace naturalmente en tres o cuatro meses en Buenos Aires acá lo hice en un mes, o sea que ensayábamos todos los días muy intensos para lograr que el espectáculo cuando se estrenara estuviera muy contundente hice toda una movida de notas bastante importante igual, todo ese trabajo fue poco al lado de la locura que significa vivir en Buenos Aires y en ese sentido envidio profundamente a los uruguayos y esa paz maravillosa que tienen siempre digo que el gran ejemplo es que los uruguayos esperan el colectivo tomando mate y los argentinos esperamos el colectivo puteando porque no viene es verdad es así puede ser ahora, yo doy fe de esto porque yo estuve en el curso de David Hammond fueron dos días que eran antes, eran tempranito antes de la función y el teléfono no paraba de sonar y molestaba muchísimo y me decían los líderes del teatro no puedo apagarlo porque te imaginarás que no puedo apagarlo y yo no, está bien, está bien sonaba, sonaba, sonaba es verdad la gente llamaba y de verdad se agota sí, la verdad es que sí es una felicidad sí, la verdad que en primer lugar para los actores porque siempre está buenísimo hacer un trabajo y que el público te apoye pero particularmente para los actores y Nelson que son los productores de la obra creo que fue una gran apuesta, una inversión no es habitual que los actores apuesten a traer un director de Buenos Aires con todo lo que se implica desde la movilidad, conseguirme el hotel un montón de cosas que estuvieron buenísimas en donde me sentí muy cuidado y me encanta que el público uruguayo haya respondido de una manera tan positiva así que los invito y les agradezco a todos los uruguayos que durante este mes y medio convirtieron el secreto de la vida en un éxito pueden seguir viéndola miércoles y jueves ahí en el tinglado compran las entradas en el tinglado o llaman por teléfono y reservan hoy a la noche quedan pocas localidades pero llamen y vengan hoy si van tienen la... y funciona especial porque vas a estar claro, voy a estar yo con mi libretita anotando lo que hacen mal los actores para marcarles después gracias Rodríguez, fíjate, muchas gracias es una genia la conozco sí, aparte realmente su trabajo en la obra es descoyante el público se divierte y se emociona a la vez con lo que hace porque bueno, ella es particularmente la madre de esa familia una madre que está muy atravesada por tomar una copita de más y decir esas cosas indebidas que uno nunca quiere escuchar que lo debería decir y está muy bien ella en su trabajo los nueve actores pero creo que bueno Graciela es tanto con Máximo Tenuto un gran actor del galpón son las dos instituciones los bastiones del espectáculo así como son los padres de la obra también son los padres del elenco porque por experiencia por edad y por contundencia escénica son una gran contención para ese elenco que cada noche la pasan tan bien pero vos estás interesante porque una cosa que le decís hablabas hace un ratito de tiempos acotados y lo que tiene la obra es que sucede todo en un día en un día muy especial todas estas miserias y estas confesiones surgen eso tiene de interesante poder mostrar todo eso en tan poco tiempo si la obra dura una hora veinte y es en tiempo real sucede eso que es que hay una madre y un padre que llamaron a sus hijos por una situación particular una situación de salud del padre y empiezan a llegar los hijos cada uno con sus debilidades empezando por por Catalina Ferrán que es una especie de escritora de bestsellers muy exitosa en el afuera pero muy perdedora emocionalmente que llega con un gigoló que es su nuevo novio que es Alejandro Martínez en el medio de eso está otra de las hijas que es la que hace Camila Cadeiro que es una de las hijas que es gay que está en pareja con Varina Di Césare que además está embarazada ovulada artificialmente por ella por lo cual es un gran conflicto en la familia que no logran entender cómo una mujer ovuló a la otra y una de ellas dice que está embarazada de su propia mujer lo cual genera una contradicción importante en la familia además de Franco Balestrino que es el hijo más chico que salió hace poco de una granja de recuperación o sea todos los problemas que querés encontrar están ahí adentro en el secreto de la vida y todos esos problemas son los que empiezan a generar en el público una gran empatía porque creo que que el afecto también surge cuando hay problemas en la vida ahí están los horarios el miércoles y jueves en el teatro del Tinglado que está en la calle Colonia 21 horas Colonia y Martín C. Martínez Martín C. Martínez así en la esquina está el viejo teatro de Colonia así que estaría bueno que la gente vaya sí, está buenísimo y nosotros todavía no fuimos tenemos que ir me deben la visita sí señor muchísimas gracias que vuelvas y nos encontramos por acá muchas gracias y agradezco públicamente a todo Uruguay por el apoyo al teatro y a estos actores no se pierdan el secreto de la vida que los va a divertir y emocionar deje de vender basta por favor no parás de meter uno te digo chao gracias por todo gracias José María muchos éxitos saludos a todo el elenco estánda chiquita ya volvemos con más día a día so insecure you are the one thing the one thing I'm living for I wanna be needing your love I just wanna be deep te digo